Hola, ¿cómo va? Mi nombre es la autora Nahuel Profita, pertenece a un grupo de estudiantes de la escuela número uno de Ituzaingó, técnica, química, y nosotros presentamos un proyecto que se llama Flocunat 2, pertenecemos a la Cámara de Comercio de Aedo, y lo que hacemos es brindar productos para el tratamiento de aguas de río, a base de un árbol que se llama Moringa Bleiferalam, y nosotros le preguntamos a la gente si tienen la oportunidad de salvar 4.500 vidas por día, ¿lo haría? Entonces nosotros le preguntamos a la gente, además de eso, si tienen la chance de ayudar, sí la ayudarían. Nosotros proponemos que con este árbol y con las semillas, les saquemos la turbidez que tiene el agua, y luego con una pastilla que es desinfectante, se elimina todo tipo de microorganismos que tiene el agua, dejándola de calidad potable. El procesamiento que tienen las semillas es mínima, por ende la huella ecológica que se deja, es de muy bajo impacto. A comparación de otras sustancias que eliminan microorganismos y la turbidez, nuestro producto es un floculante natural, por ende el lodo que queda luego del filtrado, se puede usar como enmienda para el suelo, mejorando su calidad y su composición química. Nosotros tenemos una parte que el municipio de Güemes, de la provincia de Formosa, quiere que le salvemos su río, entonces si le preguntamos a los inversionistas, si con su ayuda nosotros podríamos llevar a cabo el proyecto, y darle un fin, y poder ayudar a esa gente y a la familia para tener un trabajo digno también. ¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Churio, soy propietario de Fleofant y Sensa Glutines, una fábrica de pastas libres de gluten. Pertenezco a la Cámara Empresaria de Vicente López, y estamos trabajando desde hace tres años con productos desarrollados a partir de harinas de última generación, vendiendo en todo el país, y ahora empezando la adaptación de productos para algunos mercados del exterior. Hola, mi nombre es Julián de Filippo, soy ingeniero electromecánico de la ciudad de Chivilcoy, pertenezco a la Cámara de Comercio y Servicios de la ciudad de Chivilcoy. Nuestra empresa se llama Ingeniería Integral, y una de sus principales ramas es la energización solar. Brindamos proyectos en energías renovables. Nuestro emprendimiento surge debido al observar a la falta de conocimiento en el uso y en la aplicación con respecto al montaje de estos equipos. Nuestra empresa tiene como objetivo contribuir a la disminución del calentamiento global, fortaleciendo los conocimientos de la sociedad mediante cursos, talleres, eventos educativos, y sobre todas las cosas, proyectos llaves en manos. Nuestra estrategia principal es la atención profesional personalizada y la táctica de nuestra empresa es la mejora continua mediante la evaluación de parámetros medidos con cada cliente. Nuestra meta, llámenlo a corto o largo plazo, pero es la meta más importante, es contribuir a la generación de energías renovables y poder llegar al 2025 con una energía generada renovable de alrededor del 20% o más de la potencia instalada en la nación argentina. Si me quieren ubicar, me pueden ubicar a juliandifilipo.p.gmail.com Hola, mi nombre es Franco Relini y pertenezco a la Cámara de UCIP de Mar del Plata y soy uno de los fundadores de Restinga, Gine Artesanal. Este proyecto comenzó en el año 2015 en Mar del Plata, en el quincho de la casa de mi socio Matías Iliarte. Nosotros nos propusimos hacer un destilado premium y de alta calidad, y bueno, en eso comenzó en el 2015, hicimos un gin 100% artesanal, lo que significa que generamos nuestro propio alcohol a base de malta, agua y levadura, que luego se destilan dos veces en alambiques de cobre para llegar al producto final. Somos bastante meticulosos y sofisticados con la producción, entonces rotulamos y etiquetamos a mano cada botella para tener un seguimiento post-venta. En este momento estamos destrabando de la aduana un alambique de destilación continua para poder aumentar nuestra producción y hacerla más estandarizada. En el plan de negocios que proyectamos, tenemos cuatro estilos de gin que se van a ir lanzando por temporada, verano, invierno, otoño y primavera, y bueno, estamos terminando nuestros registros nacionales para poder empezar a exportar el producto. Mi nombre es Jerónimo Cabrera, tengo 20 años, soy estudiante de Administración de Empresas y Comercio Internacional, y hace un año y medio creé esto que se llama Te doy una mano. Es la fabricación de prótesis de manos con impresoras 3D y se las donamos a personas de todo el mundo. Ya fabricamos más de 250 manos en toda América y entregamos más de 20 manos en el continente africano. Dos de cada diez chicos sufren bullying en el colegio, en la escuela primaria o secundaria. De estos dos chicos de cada diez, algunos son por malformaciones. El 10% de las personas que nacen con alguna malformación nacen con agenesia de mano. A este número hay que sumarle todos los chicos y todas las personas que sufren de una amputación, ya sea por algún accidente o por alguna enfermedad. Te doy una mano busca que esto sea el fin del bullying, quizá, que le hace la sociedad, que le hacen otros chicos a personas que les falte una mano. Porque en algún aspecto ellos se sienten inferiores por que les falte una mano, que está mal visto, la verdad. Pero te doy una mano busca que a estos chicos estas manos que son todas decoradas para que se sientan bien, se sientan felices y puedan jugar de una manera diferente. Eso es lo que nosotros buscamos, que estas manos sean una mano de juguete que les permitan desenvolverse de una manera diferente y para que a las personas mayores que reciben una de estas manos les sirva como una herramienta de trabajo o en su día a día.